Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente con un beso Deja a mi lado siempre estar para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invitan a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces toda de verdad Que no es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentir mi dolor Como duele cuando falta Como brilla fuerte y calma Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Fuerza junto a mí Fuerza junto a mí Fuerza junto a mí Desde un palco contra un muco En el trance más oscuro En el trance más oscuro Cada día una conquista La protagonista La estrella también Vivo por ella porque va Ya no me siente la salida Porque la música es así Fiel y sincera te convida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivió Con ella también Yo vivo también Con ella también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos dice Hernán, aquí son las 10 con 40 minutos, todavía es más temprano. Gracias Hernán, recuérdanos desde donde nos escuchas. Nos ves también y comenta esto, tiempo presente. Guau, qué bárbaro abuelo, gracias netecito, qué bien luces con tus cinco coronatas y qué buen gusto musical tienes. Y además nos dice Hernancito J, qué bien cantó. Saludos desde Hermosillo, Sonora, México, claro que sí, un abrazo enormísimo, hasta allá, a Hermosillo, Sonora. Y gracias por estar también aquí con nosotros a Kayserin. Y ahorita vamos a seguir platicando. Permítanme, voy a hacer una pausita en esta grabación. Gracias. 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 Gracias.